Venimos de Madrid, pero hemos ido a Castellón. Hemos estado en Benicassin, ahora vamos a Asturias. Por la mañana, según, por la zona de Alicante y Valencia, sí. Por esta zona se nos da bastante menos, ¿no? Pero sí, el movimiento, sobre todo a partir de lo que de mañana. Nosotros solemos madrugar bastante y en esta ocasión hemos salido alrededor de las 9 y la verdad que estamos viniendo bastante tranquilos. Ya lo ven, día de idas y venidas en las carreteras aragonesas. En poco menos de una hora, a las 3 de la tarde, comienza la operación especial de tráfico del puente de agosto y más de 650.000 vehículos recorrerán las vías de la comunidad. Por eso, tráfico intensificará sus controles. A esta hora, Terraza Rivas es tranquilidad en las carreteras. Sí, será a partir de las 5 de la tarde cuando se intensifique ese tráfico. Unos vuelven de vacaciones, otros se marchan y a todos ellos se suman quienes aprovechan este puente festivo de agosto para pasar unos días fuera. Entre las vías más concurridas, las carreteras como la Nacional 232, la A2 o la A23, es decir, aquellas que nos llevan hasta la playa o la montaña. Para facilitar la circulación se paralizan además las obras en puntos como, por ejemplo, el Monrepos. Además, atención también, habrá que prestar especial atención estos días a los desplazamientos cortos por vías secundarias, porque muchos municipios celebran sus fiestas patronales. Este es, sin duda, el puente con más tráfico del año. Coinciden la operación salida por el cambio de quincena, el puente de agosto y la celebración de la mayoría de las fiestas patronales en los pueblos. De momento no hay mucho tráfico. Se espera que aumente a partir de las 5 de la tarde. De Barcelona a Lugo vamos, y las carreteras van de momento casi vacías. Y vamos a Galicia, a Lugo, han pasado unos días, y de momento la carretera perfecta. Un poco en la salida de Barcelona, pero luego venimos bien. Hay circulación fluida. Las carreteras con destino a la costa y la salida y entrada de las grandes ciudades y localidades costeras son las más conflictivas. La DGT ha iniciado una campaña especial de control de alcohol y drogas y recuerdan, la única tasa de alcohol segura al volante es 0-0. Y para facilitar la circulación estos días, se paralizan las obras, como por ejemplo las de Monrepos, donde se suelen registrar grandes retenciones. Un ajetreo que también se puede ver en la estación de autobuses de Zaragoza. Viajeros con sus maletas que comienzan las vacaciones o se marchan a las fiestas patronales de los pueblos, se mezclan con aquellos de caras más tristes. Son los que dicen adiós a estos días de descanso. Buena muestra de ellos se sentían las largas filas de las taquillas. Voy a pasar solo una noche y dos días. Y ya me vuelvo a... soy de Canarias, me vuelvo a Canarias. A Calatora o solamente. Voy a pasar unos días por la fiesta de la Virgen y San Roque, que son ahora en agosto en Jaraba. El puente me voy para arriba, para Pirineo. Tenemos el 1 y estamos volviendo a la de hoy, día 11. Venimos de Canadá, Vancouver.